Aquí en Voto Zona Sur 2022 nos acompaña Don Wilber Vargas, candidato a diputado, quinto lugar por la provincia de San José del Partido Integración Nacional del PIN. Don Wilber, gusto saludarlo. A usted mucha gente lo recuerda en el tema académico, en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, pero esta faceta política, ¿cuándo nace? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Y bueno, sí, es un placer estar acá, en este lugar. Y efectivamente la faceta política nace por una necesidad, Johan. Hoy cómo está el panorama nacional, no solamente en toda esta situación actora de corrupción, sino también en una situación de antivalores que se han generado inclusive desde el mismo seno del Ministerio de Educación Pública. Entonces, es así que uno como ciudadano y como patriota se ve necesitado y llevado a hacer algo por la patria. Y eso no hace mucho, no tenemos ni siquiera un año de haber pensado en la necesidad de estar en la parte política. ¿Y cómo lo ha tratado esta primera experiencia política, don Wilber? Bueno, muy bien, por un lado, ¿verdad? Porque uno va a los pueblos y cuando hace reuniones con las personas, explica lo que está sucediendo a nivel nacional. La gente se ve atraída por ser parte de esa solución y, Johan, no voy a hablar como político, sino como ciudadano y cristiano. Le diría que el 100% de las personas con las que nosotros nos reunimos, al final dicen, sí, hay que luchar por la patria. Vamos a ser parte de este partido de integración nacional y, bueno, eso, por un lado, es un inmensísimo incentivo. Por otro lado, las condiciones económicas con las que trabaja el partido realmente son austeras y, al final, sale de la bolsa de uno tener que estar yendo a los pueblos y sacando materiales. Esas son situaciones en las que tenemos que manejarnos, sí, pero no hay problema. Está lindísimo. Don Wilber, si usted llegara a la Asamblea Legislativa, ¿cuál sería el primer proyecto que impulse? Hay un proyecto que se llama Soberanía Elementaria. Es el que, dentro del plan de gobierno, está propuesto como una emergencia. Y ese proyecto de soberanía alimentaria es precisamente para darle sostenibilidad a la parte agrícola, a la parte de las personas que más luchan en este país y que alimentan este país y que hoy están seriamente amenazadas y agredidas por el sistema económico y político que ha venido gobernando durante tantísimas decenas de años, porque, por ejemplo, los insumos agrícolas están por los cielos. Es más, este año pasado, unos meses después, un saco de abono subió casi 10 mil colones. Entonces, es ahí donde los productores agrícolas se ven seriamente amenazados y algunos, inclusive, dejan de producir porque solamente van a sembrar para su abastecimiento y ya no les resulta producir para vender. Entonces, la soberanía alimentaria es uno de los proyectos principales que tiene el Partido de Integración Nacional junto con el cuido del agua, que hay serias amenazas de que el agua sea privatizada. Si el agua es privatizada en este país, como decimos nosotros los campesinos ahí, apaguemos y vámonos, ¿verdad? Eso en el campo propiamente de la soberanía alimentaria. Don Wilber, usted estuvo dentro de Rescate Nacional y Don Célimo Guido, que es candidato a diputado por la provincia de San José, en primer lugar, también fue parte de Rescate Nacional. Correcto. ¿Qué los atrajo, ustedes, como parte de esa organización, qué los atrajo para que sean parte ahora del Partido de Integración Nacional? Bueno, creo que la señora de San Carlos también está en esta lucha. Doña Zinia López, correcto. A raíz de que hemos pasado en muchísimas etapas de defensa de la patria, por ejemplo, defendiendo el recurso hídrico para que no se privatizara, defendiendo que no se vendieran las instituciones públicas ahí como medio para hacer el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y que después el pueblo vio que era una mentira del gobierno actual diciendo que había que vender las instituciones públicas porque eso pedía el Fondo Monetario Internacional, a raíz de todas estas situaciones y de ver que más de 500 millones de dólares venían para la banca privada, perdón, para la banca de desarrollo, y esos 500 millones pidió el gobierno a la Asamblea Legislativa que se los pasaran a los bancos privados y a los bancos públicos para que ellos manejaran esta banca. Entonces, vimos la crueldad del poder económico en el que la banca de desarrollo es para el desarrollo del pueblo. Entonces, llega un momento en que nosotros como patriotas, como defensores de la patria, le dijimos a don Celimo Guido, precisamente en un pollo del Parque Nacional de San José, que hiciéramos una alianza con un partido político para poder tener representantes en la Asamblea Legislativa que de tal forma que desde una curul podamos nosotros tener representación como pueblo. Y es así como buscamos un partido limpio. Ustedes buscaron el PIN. Correcto. Buscamos el partido y entonces don Walter Muñoz tuvo varias reuniones con nosotros y bueno, lo primero que yo le dije a don Walter en esa primera reunióncita que tuvimos con muy poquitas personas es que Dios tenía que ir adelante de nosotros, así como el pueblo de Israel. Entonces, en esta batalla pedimos a Dios que vaya adelante de nosotros y así fue como se hizo la alianza PIN que estamos hoy en esta batalla para Costa Rica. Don Wilber, ¿en favor o en contra de las vacunas usted? Bueno, mire, de las vacunas tradicional, completamente a favor. En contra completamente de todos los experimentos y toda esta tiranía que ha venido sometiendo al pueblo, según científicos y según médicos prestigiosos, pero además de eso, actualmente médicos costarricenses de la Universidad de Costa Rica, científicos costarricenses, manifiestan que esto es un experimento y que no tiene necesidad el gobierno de someter ni a los adultos ni a los niños en una forzosa vacunación que de todas maneras ya ha traído consecuencias graves, dicen ellos, y como hay dos partes, pues uno tiene que ver siempre como el centro para ver qué sí y qué no. Sin embargo, por los resultados, yo considero que debe haber un margen más amplio para que se hagan debates que no se han hecho, debates científicos abiertos para ver el asunto, cómo está, y ahí es cuando uno ve que de pronto hay más bien un bien comercial que realmente un bien de salud. Pero, 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 don Wilber, la mayoría de gente está en favor de la, de la, de la vacuna. No, no necesariamente la mayoría. Porque uno, uno, uno lo ve en los datos de vacunación. Ah, pero por supuesto, porque imagínese que hay una gran cantidad de gente que se vacuna a la fuerza para no perder la casita, porque le dice, si no se vacuna, lo despedimos del trabajo. Y yo con tres chiquitos, más un préstamo, donde duermen mis chiquitos, que es la casa, que me toca. Y así sucesivamente, la mayor, es más, podemos preguntarle a las instituciones públicas quiénes quieren vacunarse por voluntad propia. Y eso ha sido una de las situaciones más graves que este gobierno ha hecho con el pueblo. Don Wilber, ¿qué le dice usted a la gente, ligando el tema de vacunas con el tema de los movimientos sociales? Que, que hay mucha gente que fue protagonista en movimientos sociales y que están dentro también del tema de las no vacunas. ¿Qué le dice usted a esa gente? Bueno, igualmente que seamos equilibrados en todo, ¿verdad? Pero que defendamos una posición correcta. No por una situación simplemente porque se me ocurre, porque me dijeron. Sino que si yo estoy convencido de que algo me puede hacer daño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Pérez de León ya han muerto varias personas por esa vacuna. ¿Cómo sé yo que si a mí me pinchan, no me voy a morir? O no me va a pasar algunas consecuencias graves por ese concepto. Entonces yo les digo a la gente que, bueno, que por favor, seamos coherentes, seamos pacíficos y que no tenemos que nosotros estar en contra de los que se quieren vacunar ni en contra de los que no se quieren vacunar. Es una situación simplemente de convivencia y respetar y respetar, nada más. Don Wilber, usted es nuevo en política. ¿Qué le parece la elección de este año con 25 aspirantes? Bueno, una situación como de que podría suceder, que espero que no, que el río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Hay una cantidad de partidos políticos que, extracámaras, estuvimos conversando, que llegan ahí nada más a ver si tienen suerte. Me parece a mí que es difícil, que es duro, ¿verdad? Porque muchos de ellos no van a sacar ni siquiera un diputado, efectivamente, y otros quieren ver si se aprovechan para llegar a la Asamblea Legislativa a ganarse un sueldo, nada más. Entonces, pienso que eso es un poco contraproducente, me parece a mí. Hablemos de los partidos tradicionales, PUSC y PLN. ¿Qué opinión le merecen? Durante muchísimas decenas de años, este par de partidos son los que han venido generando pobreza en el país desde muchísimos ángulos, pero especialmente en la participación de la corrupción. Si vemos desde Caja Fischel para acá, ha habido más de un billón punto uno de colones que se han esfumado y que son de los costarricenses, y que hoy los costarricenses podríamos estar disfrutando de mejoras a nivel de calidad de vida. Estos partidos han sido los culpables de que hoy nosotros estemos en un subdesarrollo brutal, un subdesarrollo en la que hay una pobreza inmensa a nivel de periferia de la ciudad especialmente. Ahora le doy un segundo escalón, los que vienen también ahí encabezando encuestas, o por lo menos subiendo. Rodrigo Chávez, Fabricio Alvarado y don José María Villalta. ¿Su opinión sobre ellos? Bueno, el encabezamiento algunas veces de las personas o de los partidos políticos obedece a encuestas, encuestadoras, que ya manipulan las informaciones. Por ejemplo, las preguntas que se le hacen a las personas referente a ciertos candidatos. Lo digo, hay un señor que se llama Marvin, se me olvida el apellido. Él trabajó o estuvo en Copeagri, en una de las directivas de Copeagri, y nos dijo que lo habían llamado a él y le preguntaron sobre su opinión y a quién él votaría, por quién votaría él, si José María Figueres, si le nombró como tres o cuatro candidatos. Entonces él se volvió y les dijo, bueno, pero hay 25, ¿por qué no me pregunta por alguno de ellos? ¿Por qué usted me pregunta? Y entonces la muchacha le insistía que en esos tres, precisamente las encuestas obedecen a esa situación. Hay una encuesta que sacaron de forma privada con tres mil personas y los resultados dan otros partidos, no necesariamente liberación, más mal, liberación queda al final. Por ahí está Fabricio encabezando, no recuerdo con algunos otros partidos, pero me parece que las encuestas también ayudan mucho a ese manipuleo político. Don Wilber, en 30 segundos, porque ya se nos fue el tiempo. Claro. ¿Por qué hay que votar por el PIN? Hay que votar por el PIN porque estamos no solamente en contra de la corrupción e impunidad, sino que también hay políticas que llevamos a que esa corrupción e impunidad pueda ser desaparecida. Porque si no hubiera esa impunidad, mire, hay un político aquí que le aseguro que ni siquiera estuviera en Costa Rica, estuviera en Suiza con deseos de comerse un tamal, ¿verdad? Entonces, si la prescripción en Costa Rica de los delitos contra Hacienda Pública no estuviera, creo yo que Costa Rica tuviera mejores políticos. Gracias a Don Wilber Vargas, candidato a diputado, quinto lugar por la provincia de San José en el Partido Integración Nacional que nos acompañó aquí en Voto Zona Sur 2022.